Estamos ante una coyuntura política histórica y hay que apretar, porque lo que sigue es muy duro y viene muy feo. Los vínculos entre la derecha radical mexicana y la droga son de origen. Empiezan con los grandes cárteles. ¿Tú crees que esto no lo sabía Felipe Calderón cuando declara la guerra contra la droga en el 2006? Lo sabía. ¿Qué papel tuvieron todos estos señores en el tráfico de drogas? Existen documentos y testimonios que te hablan del vínculo entre los grupos de la derecha más radical y el tráfico de drogas. Hay un libro que se llama Los Malditos de Jesús Lemus Barajas. Es un cuate que estuvo preso en el penal del altiplano por motivos políticos. Luego lo soltaron por lo mismo, porque no había hecho nada. Y él se encuentra con un montón de capos y va documentando cosas. Y una de las cosas que documenta es cómo un sector de los Zetas le daba dinero directamente al yunque del narcotráfico. Que no nos vengan los señores de la derecha a decirnos que ellos son la limpieza y que son la ética y que son la pureza y que nosotros somos unos sucios y somos peligrosos. Los peligrosos son ellos. Los que están metidos en este asunto, en estos asuntos chuecos, son ellos. Entonces, yo quiero decirles algo. El gran candidato a vencer en estas elecciones es Andrés Manuel. Lleva 15 puntos arriba de su seguidor más cercano. Es muchísimo. Son millones y millones de votos. Sin embargo, está claro que Donald Trump tiene en México dos candidatos, que son Meade y Anaya. Y se van a inclinar por el que lleve más puntaje, el que tenga más preferencias de voto al final de la contienda. Y le van a echar toda la carne al asador. No va a ser Meade, va a ser Anaya. Y Anaya representa todo esto. ¿Saben qué? Hay que entrarle. Hay que pelearlo. Y hay que discutir. Y hay que buscar argumentos. Yo por eso, entre otras cosas, les escribí este libro. Para consolidar los argumentos. Decir, mira, estas historias vienen de acá, ta, 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 ta. Este libro tendrá muchos problemas, pero todo está documentadito, como bien saben ustedes. Es decir, todo está sólidamente fundado. Van a hacer todo para parar a Andrés Manuel. Yo estoy convencido, convencido de que Andrés va a ganar las elecciones. No hay cómo no las gane. También estoy convencido de que no lo van a dejar. No lo van a dejar. La única manera de que Andrés llegue es que nos volquemos y que lo rebasemos. ¿Saben qué? Es lo que hay que hacer. Es el momento de trabajar. Es el momento de apretar. Y es el momento de informarse. Y es el momento de documentarse. Y es el momento de pelear. Porque de eso depende no sólo nuestro futuro. También depende el futuro del resto de los movimientos latinoamericanos y hasta el de Estados Unidos. Como les he comentado aquí, lo que ocurre en esta elección va a impactar en Estados Unidos. Y ellos lo saben. Por eso están tan asustados. Actúa. Actúa. Actuant. Tenerife. Actu wrath. Actu adolescente.